¿Miedo de estar en la cárcel? No, porque yo no he cometido ningún delito. Antes de que Emma Coronel Aispuro fuera testigo de la sentencia de cadena perpetua más 30 años de su esposo, El Chapo, quien se encuentra cumpliendo su condena en la prisión más segura de Estados Unidos, de donde seguramente no va a poder escapar. Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestada el lunes 22 de febrero de 2021 en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y enfrenta cargos por tráfico de drogas, informó el Departamento de Justicia estadounidense. Antes de que Emma se convirtiera en la cuarta esposa de El Chapo, después de conocer a su esposo cuando ella tenía 17 años y él 49, ¿Ustedes por qué deciden tenerlas a ellas en California? Como yo nací allá, supuso que era buena idea que también fueran ciudadanas americanas. Antes de que Emma Coronel Aispuro tuviera más de 500 mil seguidores en Instagram, John Thug hablará de ella y apareciera en el programa Cartel Crew de VH1, apodada una narco Barbie, Emma intentó presentarse como una niña de pueblo, la sencilla hija de un granjero de frijoles que se convirtió en una devota esposa y madre. Pero los documentos judiciales y su árbol genealógico cuentan una historia un poquito diferente. Nació en un mundo de delincuencia y su matrimonio concertado con El Chapo a la edad de 18 años es parte de una tradición mafiosa. Habiendo estado casada desde 2007, su esposo ha estado huyendo o entrando y saliendo de la cárcel durante la mayor parte de la última década. A pesar de esto, ella se ha mantenido fiel al poderoso narcotraficante a pesar de haber estado presente en su juicio en donde se le imputaron varios delitos involucrados con el narcotráfico. Ahora la ley la ha alcanzado a ella y además de los cargos por drogas, se cree que también está vinculada en la fuga que ocurrió en 2016. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida e historia de Emma Coronel a espuro antes de su detención. ¿Qué ha sido el tema del momento? Porque se ha dicho de todo. Que Emma Coronel rompió la tradición de secrecía de los cárteles al volverse una influencer que va a cooperar con el gobierno de Estados Unidos. Que todo esto es una venganza por las infidelidades de su esposo y miles de cosas más que se han publicado. Y en este video trataré de contarles todo lo que se sabe al momento de esta grabación. Espero que el video les guste, entretenga e informe. Si es así, ya saben qué hacer. Hace unos años hice videos hablando de El Chapo que si no han visto por aquí les voy a dejar links para que no se los pierdan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y decirme en la parte de los comentarios de quién más les gustaría que hablar en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Emma Coronel Aispuro nació el 3 de julio de 1989 en Santa Clara, California. Su mamá, Blanca Estela Aispuro, es estadounidense y su padre, Inés Coronel Barreras, mexicano. Inés se convirtió en un teniente de rango medio del cártel de Sinaloa, o sea que trabajaba bajo el mando de El Chapo y ascendió de rango para convertirse en uno de sus hombres más cercanos y se dedicaba a la producción, almacenamiento y trasiego de marihuana en Durango, Sonora y la transportaba a Arizona. Inés también era primo de Nacho Coronel Villarreal, el rey de cristal, quien aseguraba la venta en general de metanfetamina cristalina en los Estados Unidos y Europa y era el tercero al mando en el cártel de Sinaloa, debajo de El Chapo y El Mayo, hasta que murió en 2010. Así que como pueden ver, Emma creció en el mundo del tráfico de drogas y al crecer en el centro de todo esto en México fue educada con el código de conducta para actividades delictivas desde una edad temprana y también ha sido testigo de las consecuencias de una vida fuera de la ley, con su padre y su hermano mayor arrestados y encarcelados en 2013. Luego el hermano menor de Emma, Edgar, fue arrestado por ayudar a El Chapo a escapar a través de un túnel de su celda en la cárcel del altiplano en 2015, un crimen al que aparentemente ahora ella está muy involucrada. Debido al secretismo y las actividades delictivas de su familia, se sabe muy poco sobre sus años de formación. Lo que sí sabemos es que a los 17 años conoció a El Chapo en un baile donde él decidió en ese mismo momento que se casaría con ella. Hablando sobre la primera vez que se conocieron, Emma declaró, él estaba bailando con otra muchacha, yo estaba bailando con mi novio, que tenía novio en ese entonces y nos encontramos justo en el centro de la pista y bien coqueto me sonrió. Y al ratito me dijo una persona, ¿qué dice el señor que si quieres bailar con él? Y yo dije, ok, porque en los ranchos, aunque tenga uno novio, tiende a bailar con todas las personas que te invitan a bailar. Ah, por supuesto, le dije yo. Unos meses después ingresó al certamen de belleza de La Gran Feria del Café y la Guayaba realizado en su pueblo de Canelas, Durango, México. Y aunque inicialmente se consideró que no iba a ganar, fue premiada con el título y se convirtió en la reina del Festival del Café y la Guayaba de 2007. Se dice que antes del concurso el Chapo sobornó a los jueces para asegurarse de que ella ganara y según esto lo hizo por una muy buena razón. Dicen que hay una tradición que dicta que los jefes de la mafia deben casarse con reinas de belleza. Esta tradición se supone que se remonta a 1958 cuando Vittorio Yancana, sobrino de uno de los jefes de la mafia ítalo-estadounidense Sam Yancana, se casó con la entonces Miss Sinaloa, Kenya Kemerman Bastidas. Y para el Chapo, Emma era la reina que quería para él. Después de la victoria de Emma, el Chapo le anunció que se casaría en el día que cumpliera 18 años y así fue. Unos meses después, el 2 de julio, se celebró su boda en Durango. Este sería el cuarto matrimonio de el Chapo, por lo que sabemos. Y no, se supone que esta no fue una boda de cuento de hadas. Al contrario, según algunas fuentes, fue una ceremonia sencilla a la que solo asistieron familiares de la novia y personas muy allegadas a el Chapo. Aunque algunas otras dicen que la boda se realizó en medio de un impresionante operativo de seguridad y que habían acudido importantes personajes de la política mexicana. Después de la boda, los recién casados se fueron de La Angostura, lugar en donde se casaron, y que al día siguiente fue cateado por soldados. Casi de inmediato, Emma se mudó a Culiacán, Sinaloa, donde empezó a estudiar ciencias de la comunicación. O sea que si se tituló, somos colegas. En el verano de 2011, Emma viajó a Lancaster, California, para dar a luz a gemelas en el hospital Antilop Valley. El nombre de Guzmán se omitió en los certificados de nacimiento de las niñas porque el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Se dice que el hombre tiene más o menos 19 hijos. Pero también se dice que estas gemelitas son su adoración. Durante la mayor parte de su matrimonio, el Chapo estuvo huyendo y la pareja no pudo llevar una vida familiar tradicional. Durante algunos años, Emma se concentró en cuidar a sus hijas y estudiar comunicación en Culiacán. Después de su último arresto, en 2016, Emma comenzó a dar entrevistas a la prensa, presumiblemente por preocupación de que las autoridades mexicanas maltrataran a su esposo. En una entrevista de Telemundo en 2016, Emma argumentó que la vida de su esposo estaba en peligro y pidió justicia en su nombre. Emma mantuvo un perfil bajo en los primeros años del matrimonio, pero después del arresto de El Chapo en 2016, dio una entrevista en donde defendía a El Chapo de todo lo que se decía de él. Para hacer ver, hacerles ver que no todo lo que se dice es cierto. Tantas cosas que hablan de Joaquín, que es un hombre, un monstruo, que las personas que lo dicen en ningún momento presentan pruebas. También participó en las redes sociales publicando en Twitter e Instagram selfies en bikini e imágenes de su glamuroso estilo de vida. Cuando organizó una fiesta de cumpleaños inspirada en Barbie para sus gemelas, el público y la prensa la criticaron por vivir tan lujosamente. También aprovechó su popularidad y se dijo que aparecería en el reality show de televisión Cartel Crew de VH1 y estaba trabajando en una línea de ropa que lleva el nombre de su esposo. Su vida parecía ser perfecta, pero no estaba totalmente fuera del radar de las autoridades. Durante el proceso judicial donde El Chapo recibió la pena de cadena perpetua, más 30 años, Damaso López Núñez, alias el licenciado, mano derecha del Chapo y compadre de la pareja por ser padrino de una de las gemelas, testificó que Emma había jugado un papel clave en la segunda fuga de El Chapo, la cual fue a través del túnel subterráneo, afirmando que había enviado mensajes de texto y asistiendo a reuniones con los subordinados de El Chapo para coordinar el escape. También se rumora que con Joaquín encerrado, alguien tenía que mantener el negocio a flote y Emma conoce los pormenores del funcionamiento del cartel de Sinaloa, así es que en un viaje reciente al aeropuerto internacional de Dulles, el 22 de febrero de 2021, Emma fue arrestada por estar implicada activamente en importar y distribuir drogas ilegalmente. Pero poco tiempo después de su audiencia, las fuentes federales le dieron a los medios de comunicación información de que supuestamente Emma se había entregado voluntariamente, o sea que avisó de su llegada a Dulles para que la detuvieran. Volverse testigo protegido y así poder brindar información que comprometiera a miembros de alto rango del cartel de Sinaloa, incluidos tres de los hijos de Joaquín. Jeffrey Lichman, el abogado defensor de Emma, declaró que esa información que él considera incorrecta solo ha puesto en peligro la vida tanto de Emma como de sus gemelas, quienes sinceramente ni la deben ni la temen. De hecho, supongo que son unas niñas muy inteligentes porque en algún momento Emma compartió un video a través de redes sociales en donde se escucha a una de sus hijas diciendo algunas palabras en chino mandarín. También, gracias se dice xie xie, hola se dice mi jao, llamo a papá, se dice huay baba. Si Emma coronel fuera hallada culpable enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión y máxima de cadena perpetua. Al momento de esta grabación esto es todo lo que sabemos amigos, así es que supongo que para conocer el resto de esta historia tendremos que esperar y ver qué sucede en las próximas audiencias. Díganme qué opinan ustedes acerca de todo esto, ¿creen que Emma se entregó voluntariamente? ¿creen que va a pasar mucho tiempo tras las rejas? Díganme todo lo que piensan en la parte de los comentarios. Si el video les gustó, entretuvo o informó ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido pero nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos saludos y besos a todos y nos vemos pronto. Bye!